Pero vámonos con los horarios de los cuartos de final de la Liga Bancomer MX, que ya están definidos. Los partidos de ida serán el próximo miércoles 10, Tigres, bueno vamos en el orden que los tenemos ahí. Tenemos a Morelia contra Tijuana, será el jueves 11 a las 19.30, el Tigres-Monterrey el miércoles a las 19.30. La vuelta será el Atlas-Chivas el jueves 11, perdón la ida, jueves 11 a las 21.30 horas, Santos-Toluca, bueno pues la ida será el miércoles 10 a las 21.30 horas, son los horarios que ya están publicados para los partidos de la Liguilla. Los partidos de vuelta, bueno Tijuana contra Morelia el domingo a las 20 horas, Monterrey-Tigres el sábado a las 19 horas, Chivas-Atlas el domingo a las 16 horas y Toluca ante Santos, la vuelta será el 13 de mayo. Ya luego le prometo que para la próxima vez se los vamos a ordenar bien por día y hora. Pero por lo pronto se dio a conocer el horario de la gran final de ascenso donde los Lobos Buap enfrentarán a los Dorados de Sinaloa. Aquí si le atinamos, mire, la ida, Lobos Buap Dorados el sábado 13 a las 17 horas la vuelta, Dorados contra Lobos el sábado 20 a las 21 horas para saber quién será el equipo que ocupará el sitio que ha dejado vacante los jaguares de Chiapas y por otra parte mañana. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.